Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir algunas compritas como la parte 2 de Expo Belleza porque hoy era el último día y la verdad no me pude resistir como a seguir mirando, seguirme antojando. Miren, ya estoy estrenando algunos de los antojos del primer día, entonces sin más preámbulos comencemos con este hobby. Cuando yo me enamoro de una cosa es porque la voy a utilizar todos los días y este gorro que compré en MIF se me mantuvo toda la noche y me encanta que no me aplasta para nada el pelo, entonces no tuve que trabajar mucho como en mi pelo esta semanita porque no se me perdió la definición, no se me aplastó, no tengo tanto frizz. Este gorro 10 de 10, mi señora interna, se apoderó de mí. Primero compré algunos accesorios, iba por un par y terminé emocionándome un poco. En la misma parte donde compré los anillos, estas aretas, aretas o aretes, ustedes como le dicen, compré también estas pinzas, miren qué bellas, como para hacerme, no sé, como un lambido acá y darle como un acentico chévere o para tenerlas en el kit de maquillaje, uno nunca sabe. Y miren estas otras candongas como de ojitos. Y ya, por accesorios, eso fue todo. Eso fue todo. En mi lista de compras habían tres cosas. Pestañas, que fallé miserablemente porque me puse de Lola y me cerraron absolutamente todo. Los correctores de Annika, que sí fuimos a Annika, estuvimos allá, pasamos súper chévere, yo no sé, como que Annika terminó siendo el punto de encuentro de los creadores de contenido y allá nos parchamos, probamos uno de los nuevos lanzamientos de la marca y pusimos a prueba el polvo Bonita en piel oscura. Este es un polvo translúcido. Los polvos translúcidos se supone que no dan color, pero a veces en las pieles oscuras pueden llegar a aclarar la base o cambiar el subtono. Este polvo la dio toda, o sea, 10 de 10. No cambió la textura como de la piel, miren, es súper molidito, no cambió el color. Por favor, pasó la prueba con honores. A mí lo que me gusta de las ferias es poder como ver todo en persona, probarlos, ver qué color tienen, qué acabado, qué empaque, cómo se sienten. Y estaba probando los iluminadores de Annika, que se los he escuchado mucho a amigas que hacen contenido, como por historias, pero es que ver esto en persona es una cosa muy diferente. Así se ve este tono que creo que es como universal, o no sé dónde tiene el nombre y yo no lo encuentro. Y también probé la paleta que es como de varios colores. Me la probé en la palma porque en esta parte puedo ver como el brillo de la piel y cómo se vería el tono, o sea, como cuando está en la sombra y cuando le pega la luz. Saliendo de Annika, yo fui rápidamente a Trendy, que de hecho estaba como justo enfrente, porque la tercera cosa que tenía en... Si les conté la segunda, eran los correctores de Annika, están agotados. O sea, esos correctores la dieron toda, los utilizo casi que de base. Ahora entiendo a Mortiana cuando decía que los utilizaba de base. Claro, tiene una textura súper chévere y el color, el número 2, para trabajar, 100 de 10. Y la tercera era el bloqueador solar de Trendy porque, miren, ya me acabé completamente el que tenía. A esto no le queda una gota más, ya lo abrí, ya le saqué el IVA. Entonces, fui por mi repuesto. Y el repuesto, el repuesto. La verdad, esta fórmula me gustó mucho porque no me deja la cara blanca y me hidrata. A mí me gusta como sentir un poquito el peso de las cremas en la piel. Si a ustedes, por ejemplo, les gusta... Esta es como la referencia que les puedo dar. La... ¿Cómo es que se llama? La Neutrogena Hydra Boost. Si a ustedes les gusta ese tipo de crema, como esa textura súper livianita en el rostro, no les va a gustar las cremas que a mí me gustan porque a mí me gusta un poquito más de peso. Voy a dejar una como aquí en mi escritorio y la otra la voy a poner en el backup de maquilladora. Les voy a mostrar qué es eso. En esta caja yo voy metiendo como cositas extra, dobles, que me pueden servir después para trabajar. O sea, a veces cuando yo estoy empacando como que vengo a este cajón a ver qué hay para llevar a trabajar. Miren, aquí tengo es que cinta doble faz, tengo escot, esponjas, tapabocas y... Ah, bueno. En Trendy yo solamente compré los dos bloqueadores y compré tres labiales. Y yo vi que me metieron como un montón de cosas a la bolsa. Y yo como que me dieron este delineador que ya lo probé porque esta es la segunda vez que trato de grabar este video. Y miren, creo que sí tengo el clip de eso. O sea, tengo el clip pero no tengo el audio. De este delineador. Una fórmula bastante chévere. Ahora quiero probar como otros colores. Entonces, ¿y por qué ese delineador está en el cajón de los repuestos? Porque me dieron dos, o sea, los dos del mismo tono. Entonces, uno ya lo abrí que no sé en dónde quedó y el otro está ya en ese cajoncito. Estos fueron los labiales que compré. El número 19, el 8 y el número 10. La fórmula se siente bastante livianita. Me gusta el olor. Hay que probar como combinaciones con estos labiales a ver qué me sale. Me desvié un poquito como al área de uñas para saludar a Diana Díaz de Deco Uñas y aproveché para comprar este que es un remover de cutícula porque yo no sé si ustedes saben esa parte de paz que me encanta pintarme las uñas. O sea, cada vez que puedo me las cambio y ahora me gusta como hacerme colores diferentes entonces me las estoy tratando de cuidar al máximo. Y un aceitico para hidratar súper bien y mantener como los alrededores, yo los tengo como todos duros, o sea, ya voy a estrenar inmediatamente. Esta es de esas velas que uno puede utilizar después en las manos entonces, ay no, tenía que comprarla. Huele delicioso, esto es como un postre de, ay, como de yogur con maracuyá. Ya quiero prenderla y ya quiero ver cómo se siente en las manos, como hacerme una manicura súper completa, así bien de señora enojosa. Este es un bálsamo limpiador que, ay no sé, esta es mi debilidad. A mí me encanta desmaquillarme con aceites porque siento que remueven todo súper fácil sin estar como estregando. Y más que todo para la pestañina a prueba de agua que es mi favorita porque mantiene súper bien el rizo. O sea, miren, me puedo tocar las pestañas y no se caben, no se hace como, ¿cómo se dice? Como grumitos, pero quitarla no es tan divertido. Entonces para eso disfruto muchísimo este tipo de desmaquillantes. Entonces me compré este gigante. La tienda es especializada como en rutinas coreanas. Acabé de ver como en los clips que había grabado que tenían como secciones de limpieza. No sé, como por pasos. El primer paso la limpieza con aceite. El segundo paso la limpieza con algo más como de jabón, hidratación, tónicos. O sea, el paraíso. Esa tienda me dio como justo en el clavo del antojo que no me puedo resistir la piel en este momento. Me gusta mucho como probar cositas. Y este es un limpiador con un formato muy chévere, diferente, que no sé, tenía que probarlo. Porque se aplica así como un gelcito. Y a medida como que se calienta, que entra en contacto con el pH de la piel, se va poniendo como una espuma. O sea, el solito. Esto me pareció genial y quería saber cómo se siente en la piel. Entonces, vamos a probar este. Y como solamente estaba comprando limpiadores, pues había que ponerle una cosita más a la rutina. Entonces compré este hidratante. El Super Aqua Moisture Cream de... Esta marca que no voy a tratar de pronunciar porque siento que ahí sí me va mal. Mi locura, me antojo, mi debilidad no terminó ahí. Me compré también este exfoliante porque es un exfoliante como químico y no físico. O sea, tiene una tecnología súper chévere que como que retira las células muertas y las puedes ver. O sea, ves como los tronquitos de mugre en la piel y eso me pareció como chévere de probar. Entonces, uno más para la rutina. Y me regalaron... Ay, ya les voy a mostrar una cosita hermosa. Ya vengo. Es un bloqueador solar. Así, justo en mi debilidad. Ah, miren cómo se va poniendo la espuma. Me pareció muy chévere, huele muy fresquito. En Deco Uñas me regalaron esta toalla que voy a estrenar de inmediato. O sea, soy fanática de los estuches. Que se note. Este ya lo tengo hace rato. Miren, lo tengo lleno de brochas. Pero este tenía un problema. Que yo me lo colgaba del cinturón y le ponía mucho peso. Y este tiene un velcro muy delgadito. Le hicieron un cambio, como una mejora. Y ahora, este lo compré. Tiene el velcro mucho más grueso. Tanto acá como el de acá. El de acá se siente mucho más como... Gruesito. Como fuerte. Entonces, este ya me lo voy a llevar para set. Y este lo puedo dejar para otras cositas. Compré este brochero que tiene divisiones acrílicas. Porque el otro que tengo, como que se van doblando las brochas. Y se meten por acá, por la parte de abajo. Con esta división ya se van a quedar así, quietecitas. Entonces, este creo que lo voy a cargar en set para poder identificar las brochas de los talentos. Porque, miren, están separadas acá y están tapaditas por encima. Me regalaron este estuche que puede ser para brochas. Y también puedo meter como lacas. Hacer como un... Como, como, como... Hacer un kit bien compacto. Puede funcionar. Y creo que... Eso es todo por mis compras. Creo. No sé. Si aparece otra cosita, les comparto por historias. Síganme por Instagram porque por allá soy mucho más activa. Y pueden ver en las historias destacadas el día... Eso fue el jueves y hoy domingo. Entonces, si no han visto como muchas cositas de Expo Belleza. O si quieren ver mi versión de Ojo de Pez. Tenemos dos moods. Hay las personas que aman el Ojo de Pez. Me encanta. Y está Alice. Una cosa horrible, espantoso. Lo odio, lo odio. Ustedes qué piensan del Ojo de Pez. Y cuéntenme de qué se antojaron. Qué les pareció chévere. Como... Qué quisieran probar ustedes. Los leo en los comentarios. Les agradezco mucho por estar por acá. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!